Hola a todos, acá estoy con mi amigo Carlos, Carlos, esto es un nuevo video, acá estoy jugando fornes, lo mejor de la pala, ¿dónde está? ¿Dónde está Carlos? Ah, ahí está, ahí está Carlos, voy parando, ok, todos, ok, si quieren ver mi cuarto, acá está, debemos reglar cosas, oye, Cristina Norrita está dormido, está dormido,